¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. La PGR informó que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y otras 12 personas que estaban detenidas en el penal de máxima seguridad del altiplano fueron extraditadas a Estados Unidos. La Barbie enfrenta cargos en Cortes de Texas, Luisiana y Georgia. Y este mediodía un sismo de 5.5 puso en alerta a los habitantes de la Ciudad de México. Se activó la alarma, prácticamente no se sintió. Tuvo epicentro al norte de Chihuatanejo, Guerrero. Y el Congreso de Guerrero va a instalar una comisión especial por el caso Iguala. Va a buscar reunirse con familiares de los normalistas desaparecidos, también con autoridades de Procuración de Justicia Federales y Estatales. Los remanentes de Marti, que se degradó a depresión tropical, provocarán lluvias muy fuertes en Guerrero. Protección Civil pide estar alerta si la Contraloría del DF presentó una denuncia por posible fraude en contra del erario de la Ciudad de México por uno de los dos contratos de certificación de la línea 12 del Metro. Petróleos Mexicanos pidió a las empresas que le dan servicio de transporte terrestre y aéreo retirar de sus unidades el logo Pemex, esa águila de color verde, para evitar que esas unidades, fundamentalmente helicópteros, pipas y carros tanques rentados, sean confundidos con la flota de la petrolera, sobre todo cuando no están prestando el servicio. En Michoacán, la Suprema Corte invalidó la ley educativa por haber sido avalada por el Congreso Estatal de forma irregular, violentando normas democráticas y a la Constitución. Y ayer, 14 presidentes municipales se manifestaron en la salida de Morelia Pátzcuaro, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración para exigir, se les entreguen 30 millones de pesos en participaciones. Dicen que no tienen recursos para pagar las nóminas. En los negocios, este día fueron asignados 3 de 5 áreas en fase 2 de la Ronda 1, adjudicación de 3 de los contratos de hidrocarburos de los 5 que puso en licitación el gobierno. Los mercados, la bolsa mexicana con un alza interesante, en Nueva York subió el Dow Jones y también el Nasdaq, y el dólar cierra la compra en 16.50, la venta en 17.25. En el mundo sigue el escándalo de Volkswagen. Ahora el fabricante Audi informó que ha demandado por delitos contra el derecho penal alemán a la matriz Volkswagen en la Fiscalía de Ingolstadt por apoyar la aclaración del escándalo de manipulación de emisiones de gas. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.